Voy a presentar un poquito después, un poco más adelante, pero para esta charla vamos a hablar un poquito de dos herramientas que se llaman Ezra DevOps y GitHub, pero un poco antes de hablar sobre esto, vamos a hablar sobre el concepto, un poquito de hacer una revisión del concepto de DevOps, como también de las prácticas, ¿sí? Prácticas conexas con la cultura de DevOps, ¿ok? Entonces, antes, voy a presentar un poquito para ustedes. Soy Jacqueline, voy a trabajar en Microsoft, pero como ustedes pueden mirar, hablo, no, español no es mi principal lengua, entonces soy brasileña, trabajo en Microsoft de Brasil, trabajo en Microsoft como CSA, que es Cloud Solution Architect, directamente con DevOps solamente, con otras cosas también, pero lo principal es DevOps. También soy instructora de LinkedIn Learning, ¿sí? Tengo un proyecto, un entrenamiento de Azure DevOps, después puedo compartir con ustedes también esto. Y un poco antes, ya era también MVP de Microsoft, que es un concepto más de comunidades que trabajamos junto con Microsoft, ¿sí? Yo comparto con ustedes un poco más abajo de este slide, mi email, ¿sí? Entonces, si ustedes te gustaría de compartir alguna cosa, de me llamar, pueden llamar, vamos a hablar un poquito. Y también LinkedIn para hablar un poquito más, ¿sí? Entonces, antes de hablar de herramientas, vamos a hablar un poquito de lo que es DevOps, ¿sí? Lo concepto de DevOps, lo que es este tipo de DevOps, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este concepto, muchas veces hablamos un poco de la charla anterior sobre esto, mucho sobre la diferencia del concepto, muchas veces las empresas no comprenden mucho lo que es este concepto, ahora las empresas trabajan, sí, de una forma más atractiva de trabajar con DevOps, pero ahora tenemos otros conceptos nuevos, que es DevSecOps, DekaOps, GitOps y muchos otros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajar con DevOps, este concepto, esta cultura, es una cultura, pero en tres partes, que voy a hablar un poco más adelante para ustedes, pero podemos mirar esta imagen que trabaja, estamos trabajando bien en Dev, ¿sí? En desarrollo, ambiente de desarrollo. Y después, en Ops, que es más infraestructura, también podemos mirar esto, estamos con problema ahora, ¿sí? Entonces, esto, trabajar con DevOps, con las prácticas de DevOps, muchas veces la colaboración no es muy buena, ¿sí? Inicialmente. Entonces, esta colaboración es un camino muy grande para hacernos y esto muchas veces es un poco más complicado y muchas veces es un poco más fácil para trabajar también. Pero no podemos darnos como vencido, muchas veces lo primero error que tuvimos en el proceso, en el camino de DevOps. Entonces, esto podemos mirar, pero no podemos darnos como dar con vencido. Entonces, esta persona que está mirando es Donovan Brown, es el principal cloud advocate en Microsoft de Estados Unidos. Y aquí habla del concepto, ¿sí? Ustedes pueden mirar este concepto también en Wikipedia y en otros lugares locales. Entonces, este DevOps es una unión de personas, procesos y productos para permitir la entrega continua del valor a nuestros usuarios finales. Entonces, tenemos estas tres partes para trabajar, no una solamente. Entonces, debemos trabajar con el nivel cultural, que es el caso de personas, también de procesos, que es los dolores de cabeza que tenemos muchas veces, y también los productos o tecnologías, que hablamos sobre las herramientas, que hablamos sobre las herramientas, que, por ejemplo, lo Azure DevOps o GitHub, o las otras de mercado también, ¿sí? Para trabajar. Bueno, ¿y por qué adoptar DevOps, sí? ¿Por qué trabajar con DevOps? Porque DevOps es una cultura que traemos para nuestra empresa y después ganamos, obtenemos más éxito con agilidad, como también automatización de las aplicaciones, como también automatización de las aplicaciones, las personas a nivel cultural es mejor, nivel de colaboración, y muchas otras cosas también. El proceso de desarrollo de los desarrolladores es muy bueno también cuando trabajamos con DevOps, y muchas otras cosas como infraestructura as code, ¿sí? Una infraestructura como código que trabajamos, y las otras cosas también. Bien, y las prácticas conexas. ¿Por qué trabajamos con estas prácticas? Es muy común en el concepto más básico, inicial, que es Continuous Integration, que nada más es que un desarrollador hace un nuevo commit, ¿sí? Entonces, tenemos una nueva compilación. Compilación donde? No de nuestra machine, nuestra máquina que tenemos, el ambiente, sí, local. Mas sí en un ambiente, en un servidor, en un virtual machine, por ejemplo, en Azure o la otra nube. Mas que esta nueva compilación detectamos un error, ¿sí? Y si tenemos esto, podríamos corrigir esto más fácil, ¿sí? Entonces, tenemos integraciones, soluciones más rápidas también, y podríamos trabajar también directamente con validación de pull request, ¿sí? Pull request es un concepto más de lo caso de padrón de desarrolladores que tenemos en nuestro ambiente. Mas es muy bueno trabajar para un equipo de arquitectura, ¿sí? Con un lead de equipo que ustedes tienen también. Y es mejor trabajar, perdón, es mejor trabajar con esto también. Después tenemos los Continuous Deployment. Continuous Deployment nada más es también que compilar correctamente. Después de esta compilación, que tenemos éxito con esta compilación, ahora tenemos una nueva versión, un nuevo paquete. Entonces, este paquete después entregamos este código a cualquier momento para un nuevo ambiente, ¿sí? Pero para esto tenemos aprobadores, tenemos gates, tenemos otras cosas que podríamos hacer una integración con la herramienta. No es solamente entregar esto con nadie, ninguna prueba, por ejemplo, alguna otra cosa. Entonces, tenemos todo este proceso de una forma más asertiva también. En las herramientas, ¿sí? Entonces, hoy tenemos muchas en el mercado de las empresas que ustedes pueden mirar en mi pantalla, que es Jenkins, GitLab, Bitbucket. Estas no son herramientas de Microsoft, ¿sí? Herramientas de Microsoft están abajo, que es el caso de GitHub, que muchos de ustedes conocen, saben que GitHub ahora es Microsoft también. Y tiene una solución muy buena para trabajar con los procesos, las prácticas conectadas con CI y CD. Y también una otra herramienta que es más antiga, que es el caso de Azure DevOps, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos, que voy a demostrar un poquito para ustedes un poco más adiante. Pero para trabajar mejor con todo esto, debemos trabajar con el concepto de nube, ¿sí? Entonces, trabajamos con el concepto de DevOps más nube. ¿Por qué? Porque para trabajar con la, tenemos más agilidad con todo esto, nube es mejor para esto, ¿sí? Entonces, yo, si ustedes no están trabajando ahora con nube, deben comprender un poquito de cómo es esto. Porque si una empresa no está trabajando con nube ahora, estás un poco más atrás do que otra, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la herramienta de la primera, que es el caso de Azure DevOps. Amigos, Azure DevOps nada más es con la principal solución que tenemos en Microsoft para el concepto de DevOps, la cultura de DevOps, y trabajar con las prácticas conexas. Tenemos cinco features, ¿sí? Cinco partes que trabajamos adiante de la herramienta, que es el caso de Boards, Happels, Pipelines, Artefacts y Test Plans. Cada uno es responsable por hacer una acción. Entonces, por ejemplo, Boards es el caso de Plan que tenemos adiante de la herramienta, Plan de Equipos, trabajar con Scrum, trabajar con Equipos. Happels es más con Version Control, que hablamos, que es toda la estructura de código, ¿sí? De su software. Pipelines es para trabajar con la práctica de CI, CD, hacemos esto. Artefacts es trabajar con el concepto de dependencias, dependencias de paquetes que tenemos en la aplicación. Y Test Plans, que son todas las pruebas manuales, ¿sí? No son automáticas, no son automatizadas. Automáticas son solamente en CI, CD, que hacemos esto también, ¿sí? Entonces, Azure DevOps tenemos dos versiones, que son de On-Premises, que es Azure DevOps Server, y también Azure DevOps Services, que es la versión de Nube, para trabajar. Pero, muchas veces, las preguntas de los socios, de los clientes, es que las herramientas de Microsoft son un poco más cerradas. Entonces, no podríamos trabajar con una herramienta que no es de Microsoft. Entonces, caso de, yo no puedo hacer una integración con Jenkins, que es una herramienta de fuera. Sí, podemos hacer esto. Esta, perdón, esta imagen, ustedes pueden mirar todas las integraciones que podemos hacer, ¿sí? Y para cada stage que tenemos, en el caso de plans, en el caso de desarrollo, en el caso de release, y otras cosas. Entonces, vamos a hablar sobre trabajar con infrascode, ¿sí? Infraestructura como un código. Entonces, hablamos de Terraforming. Tenemos la integración para esto. Vamos a trabajar con el caso de Hira. Hira es una, yo creo que muchos de ustedes trabajan, o ya trabajaron con esto. Yo trabajé mucho con esto también. Esta es una pregunta muy común, que podemos hacer una integración de Hira con Azure DevOps. Y sí, podemos hacer esto. Y así como muchas otras. Entonces, la realidad es que podemos hacer cualquier integración, ¿sí? Con Azure DevOps, con los socios que tenemos junto con Microsoft. Y ahora, tenemos la otra solución, que es la casa de GitHub. Entonces, en 2008, Microsoft compró lo GitHub. Y ahora, GitHub no es solamente desarrolladores para trabajar. Pero, así, trabajar con todo el concepto de delivery, toda entrega también. En el caso de actions que tenemos adentro de GitHub. Así como también toda la parte de operate, toda la parte de lo que vamos a hacer de operacional. De plan, de alguna otra cosa también que tenemos. En el caso de DevSecOps, el concepto de DevSecOps es muy bueno trabajar junto con GitHub. Porque GitHub tiene una feature inactiva que es de GitHub Advanced Security. Es muy buena también. Y tiene otras más básicas, más simples para trabajar. Pero esto, GitHub, no es igual, ¿sí? De Azure DevOps. Pero es muy parecido, ¿sí? Que tenemos, muy similar. Que tenemos entre una y otra. Actions es la forma que tenemos de Azure DevOps. Tenemos Azure Pipelines para CICV. Pero en GitHub tenemos los actions. Es muy, parece muy similar esto. Pero tenemos unas pequeñas diferencias entre uno y otro. Y ahora voy a demostrar un poquito para ustedes cómo podremos hacer, trabajar con esto. Entonces, voy a compartir. Un momento. Estás acá. Entonces, para quien no conoce, este es Azure DevOps. Este es un proyecto que tengo de Azure DevOps. Y voy a trabajar ahora, crear un pipeline de CICV. Y voy a exportar, importar directamente de GitHub. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una integración con GitHub ahora. Entonces, voy en Pipelines. La sesión de Pipeline. Y ahora tengo un repositorio, un repositorio, que estás en GitHub. Entonces, podemos mirar que estás acá. Mi cuenta de GitHub y de repositorio, que se llama DevOps en tiudo. Voy a copiar esto. Y voy a regresar para Azure DevOps. Ahora voy a hacer lookerate Pipeline. Y ustedes pueden también trabajar directamente con esa integración, como estoy demostrando para ustedes. Pero podríamos también hacer un import de este código de GitHub para Azure DevOps. ¿Sí? Y después crear un pipeline. Entonces, tenemos algunas opciones para ustedes trabajar. Voy a mirar la opción de GitHub. Un momento. Voy a seleccionar lo repositorio que yo tengo, que es de este primero, que es de DevOps 71. Y cuando hacemos esto, tenemos un nuevo archivo que se llama una extensión .yaml. ¿Sí? Es similar que tenemos en Kubernetes, ¿sí? Para quien conoce también. Entonces, este es nuestro pipeline. ¿Sí? El nombre es Azure Pipeline. Y esto tenemos todas las tasks y las tareas para hacer todo lo flujo que tenemos para hacer la compilación de la aplicación. También, en el caso de IAML, en el caso de IAML, podríamos tener también acá lo caso de deployment, ¿sí? Lo caso de continuous deployment. Pero voy a hacer el separado de diferente, en la otra parte, para mirarnos un poco mejor esto también. Bien, entonces, acá yo tengo algunas informaciones de trigger, que voy a hacer el inicio de este flujo. También, como en el caso de los steps, que tenemos todas las tasks, en el caso de restore packets, que es restore packages, de la dependencia de la aplicación. También, como también lo build the application, que es lo caso de la compilación de esta aplicación también. Unity testing, sí. Voy a hacer una prueba, también unitaria. La copia de los archivos y los publishes drop, que es para compartir con lo release, ¿sí? Entonces, voy a hacer, está correcto todo esto. Yo no tengo una aplicación de Apple, acá solamente de GitHub, la integración. Y voy a hacer un run. Con este run, yo tengo, yo voy a ejecutar este pipeline, y después tengo un paquete listo para compartir con release, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá este job. Espera solamente, solo un momento. Lo job inició. Y vamos a hacer, vamos a acompañar, solamente mirar cada uno de estos stages, ¿sí? Las etapas. Yo voy a mirar mi tiempo. Mira, antes de eso, en cuanto tenemos esto, voy a hacer lo pipeline de release también, ¿sí? Entonces, voy a duplicar solamente esto. Ah, estás, 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 estás listo. Entonces, voy a guardar solamente, esperar solamente un poquito. Listo. 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 Perfecto. Entonces, voy a regresar solamente acá. Este job es BTV Éxito. Y tenemos una información acá, que es un paquete listo, que es un paquete listo, que está en drop, que es este, webapplication.zip. Esto que voy a compartir ahora con mi pipeline de release. Entonces, voy ahora en la sesión de releases. New pipeline. Recuerden solamente que, para esto, yo tengo en la nube, en Azure, yo tengo una aplicación lista, solamente lo recurso que hablamos, que es lo app service. Entonces, ustedes pueden crear esto con pipeline, con infrascode también, que es una práctica mejor, ¿sí? Pero por nuestro tiempo, voy, estás lista, ya estás lista esta creación de lo app service. ¿Ok? Entonces, voy a acessar esto, Azure App Service Deployment, que es un template que tenemos. Listo. Stage. Voy a hacer dev, que es desarrollo. Ok. Ahora, yo tengo que mirar alguna, cambiar algunas cosas. Por ejemplo, adicionar un artefacto, ¿sí? Un artefacto que es lo paquete, que tenemos lo build pipeline, ¿sí? Que hacemos antes. Entonces, voy a compartir acá, Azure, este nombre, que es DevOps 101. Siempre es lo default version, como latest, que es la última versión, la anterior. Entonces, voy a clicar en add. Perfecto. Yo tengo lo artefacto. Ahora, voy a clicar también acá y hacer un enable continuous deployment trigger, ¿sí? Porque sin esto, no podemos hacerlo con continuous deployment automático. Perfecto. Ahora, voy a clicar también acá. Y voy, acá tenemos solamente una task para esta acción. Entonces, voy a hacer la Azure subscription, porque es mi cuenta de Azure. Sin esto, yo no puedo hacer este release. Es una integración que yo tengo. Ustedes pueden hacer directamente en Project Settings también, ¿sí? Que se llama Service y Connections. Y ahora, voy a mirar lo nombre que yo tengo de esto. No estás mirando este nombre. Pero yo voy... Pero yo voy... Estás acá lo nombre. DevOps 71 CICD. Y yo acceder esto. Yo no tengo nadie de código. Estás acá. ¿Ok? Y ahora, voy a compartir como una variable de ambiente. Este service, name. ¿Ok? Esto es una variable que estoy trabajando. Ahora, voy a acceder a este variables. Compartir lo mismo nombre. ¿Lo nombre correcto? ¿Qué es esto? Ok. Entonces, voy a regresar acá. Esto está con este nombre. Sí, voy a acceder también la tarea. Yo tengo algunas informaciones acá. Voy a clicar en Deploy para Slot or App Service. Voy a hacer la misma cosa. ¿Listo? Y esto, de Slotted, la misma cosa también. Vamos a hacer en Variables. Lo resource group que yo tengo. Yo no recuerdo el nombre. DevOps 101. Y lo caso de Slot, que es un Slot de desarrollo. Que es un caso de developer. Perfecto. Ok. Voy a cambiar los nombres solamente. Y voy a hacer un Save. Perfecto. Ahora, si vamos a hacer algún cambio, podremos hacer directamente lo código, que está directamente en GitHub. Y después, Startup, lo CI, y después lo CD también. Entonces, vamos a hacer directamente por nuestro tiempo, lo Create and Release, directamente do Release. Y vamos mirar el camino que está de cada stage para esto. Ok. ¿Estás listo para comenzar? Vamos a hacer un refresh. Y todo esto, ustedes pueden mirar, en lo caso de cómo va a ser este, mirar todos los logs, ¿sí? Si tenemos algún error o si obtemos éxito de este pipeline. Tanto esto de CI, que es Continuous Integration, que es Build Pipeline, como también en lo caso de Releasing, ¿sí? Que estamos haciendo. Todo esto, yo creo que no vamos a tener tiempo para hacer, pero en lo caso de GitHub, que es lo GitHub Actions, es la misma cosa, trabajamos directamente con archivo, con extensión .yaml, ¿sí? Entonces, es muy similar para ustedes trabajarem. Entonces, la única, la diferencia que tenemos entre uno y otro, es que el GitHub Actions es muy nuevo comparado con Azure DevOps Pipelines. Entonces, Pipelines está a mucho más años en el mercado de que GitHub Actions, pero los dos son buenos para trabajar, ¿ok? Entonces, ¿estás listo? Vamos a mirar. Ok. Vamos a hacer una prueba. Ok. En este nombre. Es listo. Esto que acercé primeramente es de producción. Ahora, vamos a mirar en lo caso de desarrollo que es de Devin. Perfecto. Lo nombre está diferente porque es un evento que estuve el otra vez, pero esto es la primera versión que tenemos, que ejecutamos, que es el caso de release. Yo no tengo tiempo para ejecutar un poquito más con ustedes, pero el objetivo que yo tuviera con ustedes era ejecutar un CI y un CD, ¿sí? Hicimos un caso de integración con GitHub, ¿sí? Pero solamente de repos, pero ustedes pueden mirar que es bueno también trabajar así. Y después tendríamos el caso de GitHub Actions. Entonces, estos son los casos que yo me gustaría compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!